bueno seguimos este es el segundo de los vídeos este vídeo lo estoy grabando con audio en formato ocborbis está bien y no va a ser más mucho más largo hasta aquí lo voy a dejar primero el anterior fue con formato mp3 el audio con formato mp3 el segundo con ocborbis esto es para ver la sincronía saludos